En estas cosas de amor siempre es bueno Llevar oculto el secreto entre dos Que nadie sepa, sin menos, no, pero Que nadie sepa el que sí o el que no Porque es muy lindo llevar escondido Agarradito muy dentro del ser Este cariño que siento contigo Este cariño que es hondo querer Y si es que alguno curioso te llama Para saber si me quieres a mí Di con la boca que no, que no me ama Pero con tu alma repite que sí Pero con tu alma repite que sí Pero con tu alma... Muchísimas gracias querido público Y antes de despedirme Deseándole lo mejor a todos Que toda su vida sea salud, bienestar Y que no bajemos los brazos No hay que bajar los brazos Hay que seguir luchando Yo me despido con todo mi agradecimiento a todos Voy a cantar para finalizar Y los abrazo a todos con mi corazón Desde el alma Alba, si tanto te han herido ¿Por qué te niegas el olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido Llamar lo que murió Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste pagar con pena Era la culpa de ser buena Tan buena como fuiste por amor Fue lo que empezó una vez Lo que después dejó de ser Lo que al final por culpa de un error Fue noche amarga del corazón Y ves inútilmente triste Y sé que nunca mereciste pagar con pena La culpa de ser buena Tan buena como fuiste por amor Nelly Omar El regreso de la leyenda Viva y eterna En el corazón de la gente Aplausos 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 Aplausos